Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre el torno BTA 647040. Es esta máquina que tenemos acá. Tiene un metro de bancada. Es un torno que se vende acá en Argentina que vale alrededor de 200 dólares. Y es una herramienta, es una máquina de ser tipo genérica. Es muy similar al Comper, al KLD, al Angel y a muchas otras marcas que por ahí si uno busca en Amazon un torno de entre 100 y 200 dólares, va a ver exactamente este mismo modelo. Es un torno que tiene cuatro velocidades que se regulan desde acá. La forma de regular las velocidades es mediante el aflojamiento de unos bulones que sostienen al motor, se levanta el motor, se cambia la correa de posición y de esa forma se regulan las velocidades. Tiene cuatro velocidades y además cuenta en el frente del torno con un visor que está acá donde podemos ver la posición de la correa. Según la posición de la correa es la velocidad que tiene el motor, entre 850 y 2500 RPM. Este torno tiene una potencia de 375 watts, que es bastante baja. Inclusive cuando se hace un poco de fuerza con la herramienta, el motor se frena. el motor. Así que bueno, es a tener en cuenta, es más bien un torno como para entretenimiento, iniciación o vista. La construcción es una construcción bastante sencilla, austera, llamémosla. Tiene un caño que debe tener unos 20 por 50 centímetros, casi menos. Todo lo que es la bancada está compuesta por cuatro de estos caños que unen la carcasa que contiene el motor con el fondo del torno. A este se lo llama punta de arrastre y a este el plano se lo llama plato. Después tenemos también los platos de garra. Se puede conseguir, yo he visto por ahí en estas tiendas online tipo Amazon, eBay o Banggood, ese tipo de tiendas. Y hay que buscar que tenga una rosca M14 paso 250. Tiene un interruptor eléctrico con el botón de encendido y apagado. Es muy cómodo y está muy bien ubicado. La verdad que este es un punto a favor que tiene. El botón de encendido tiene como unas alitas protectoras para que no se pueda prender sin querer evitar accidentes. Después tenemos por otro lado la manija de la contrapunta que es esta, que tiene una tuerca en sentido contrario de una rosca, la cual nos sirve para trabar la contrapunta una vez que la ubicamos. Cerramos la contrapunta, agarramos la llave y la trabamos con la tuerca. El torno viene con una llave que tiene dos medidas, esta grande y esta más chiquita. Con esta llave se puede sacar y poner absolutamente todas las partes del torno. Eso es muy conveniente y muy funcional. La contrapunta es magnética. Se puede reemplazar, tiene un rulemán acá y está apoyada magnéticamente, trabada sobre el rulemán. De la misma forma podemos ajustar el soporte de porta del apoyo a herramientas, que es este que está acá. Este también está muy bien construido, es una buena fundición. Es un poco incómoda la perilla de ajuste del apoyo a herramientas, pero está bien hecho. Está bien hecho y cumple su función. Con esta misma llave se cambian la punta de arrastre y el plato. Con esta llave y con la mano, no hace falta nada más que eso. Bueno, con eso creo que cubrimos básicamente las cuestiones principales sobre el torno BTA 647040. Ahora vamos a hablar un poco de seguridad. A pesar de que parezca una herramienta peligrosa, la verdad es que no es para nada peligroso el torno. Sobre todo cuando le vamos agarrando la mano y empezamos a sentir y a escuchar cómo va trabajando la herramienta sobre la pieza que estamos torneando. Es fundamental la experiencia en el torno, porque a medida que vamos metiéndole horas y horas de vuelo, nos empezamos a dar cuenta con la vibración, con el sonido, qué tanta fuerza va haciendo la herramienta sobre la pieza y cuánto podemos exigirle y cuánto no. Mi recomendación es que para empezar a usar el torno empecemos como empecé yo con la máscara. Después, como mínimo, protección visual, que son los anteojos. Es importante empezar con la máscara porque nos va a dar sensación de seguridad y vamos a poder usar la herramienta con la máquina esta con confianza, que es fundamental eso. Hay que estar confiados cuando usamos herramientas, sobre todo cuando usamos máquinas de este tipo, donde las cosas se mueven a mucha velocidad, estamos cortando básicamente madera con herramientas de tal. O sea, es muy importante la confianza, agarrar bien las herramientas, estar bien parados en el piso con seguridad, eso es fundamental. Siempre, siempre leer el manual, conocer la máquina, tratar de conocer lo más a fondo que podamos la máquina, ver videos en YouTube también ayuda y sumarnos las de vuelo. y como decía, importante la máscara para trabajar tranquilos. No hay que tener miedo. Bueno amigos, para cerrar, estoy muy conforme con el torno. Como decía en el video, no es un torno profesional, tiene sus problemas, tiene sus inconvenientes. El escalón que hay entre este torno y el que sigue para arriba, es más del doble de precio. O sea que para arrancar, para hacer cosas chiquitas, para experimentar, sirve. Yo lo recomiendo y estoy conforme. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse, compartan si quieren. Y bueno, si les gusta esta serie de minicursos, déjenme sus comentarios si quieren que hable de algún tema específico. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí, gracias por ver los videos, gracias por compartirlos. Nos vemos en la próxima. Chau. Chau. Chau.